La revolución de las caraconas no está bien, pero tenía una marcial que es un guarro de mierda, pues. Pues como podemos brindar una mica més, es un guarro, es un guarro. Cambio. ¡Otro lugar! 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 ¡Otroinstallad! ¿Aquí hay una? ¡Otro menjadi un biómetro! ¡On lo ha hecho! ¡Buenos dedos! ¡Me da foto a la viga de Casuales! Un plastico es abortado. Ahora busco mi respuesta. Regaré mis ilusiones. Ahogaré a mis viejas. ¡Espera! ¡Por supuesto! Lo que será mi final. Queda tiempo, sé que podrán pasar Mi corriente es ahogado, ahora busco mi respuesta Reglaré mi solución, ahogaré a mi vida campeón Mi corriente es ahogado, ahora busco mi respuesta 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 Y otro lugar, y otro lugar Y otro lugar, y otro lugar Y otro lugar, y otro lugar Y otro lugar, y otro lugar